Yo No me estés chingando los mensajes Te miré contenta en otra parte Ver a mí el mirar, ver a tus caras face Oh, mira mi troca, tú quédate Oh, ahora esta hora se queda mirando La que era la dueñera anda vagando Hasta le compraron, la llevo a vos Pero la engañaron en cualquier otro Y yo no me asisto, no soy perfecto Yo miraba virtudes, no defectos Y te emborrachas, ya no me marques Tal vez yo no pueda controlarme Y así suena su compa, Gavito, obvio Oscar, my God La cadena me brilla en lo oscuro Huele a la cara que una güera me mueve el culo Tirando billete me amanezco Siento que ya casi te supero Pobrecita, pobrecita, ahora se queda mirando La que era la dueñera anda vagando Hasta le compraron, la llevo a vos Pero la engañaron en cualquier amor Y yo no me asusto, no soy perfecto Yo miraba virtudes, no defectos Si te emborrachas, ya no me marques Tal vez ya no pueda controlarme definición Cuatro Te personnage ... Cuatro y uno ¡Ca! ¡Sala baby! Gracias por ver el video